con más información y seguimos conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Down porque es importantísimo entregar toda la información necesaria para que los padres o futuros padres la sepan en caso de que se enfrenten a esta situación de tener un hijo con Síndrome de Down que definitivamente es algo maravilloso. Nos vamos a conectar con Telerama Cuenca donde se encuentra Jennifer Alvarado, directora de CEDICA y Diego Córdoba, psicólogo también de CEDICA del Centro de Educación para Niños con Síndrome de Down donde vamos a abordar este tema y vamos a analizarlo desde diferentes áreas para poder responder todas sus dudas. Jennifer, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por darnos este espacio para comentarles hoy día sobre qué es CEDICA y qué es lo que hacemos en CEDICA. Así es, cuéntame por favor Jennifer sobre la educación de estos niños porque muchas veces hay papitos a lo mejor que todavía no son padres o papitos que se encuentran con recién nacidos y no saben incluso desde qué edad poder empezar con los niños en este centro. Bueno, nuestro centro trabaja con jóvenes a partir de los 13 años de edad. Ok. Les comento por qué. CEDICA nació por una necesidad, en este caso pues de mis papás. Tengo a mi hermano Joaquín que tiene 20 años con Síndrome de Down y pues hubo un momento en su vida en el que se quedó en la casa, no hubo una opción de educación. Entonces deciden fundar CEDICA para darle pues opciones, para darle herramientas para que Joaquín pueda desenvolverse y que tenga una educación integral. Jennifer, ¿hoy en día no hay opciones de educación para los niños cuando ya cumplen una mayoría de edad? Es muy difícil. Bueno, en Cuenca encontramos para niños, pero cuando ya cumplen la etapa de la adolescencia, pues es muy difícil el tema del colegio o ir a la universidad, pues en ellos sí es difícil. Entonces les damos estas herramientas o esta opción que se dedica en donde damos talleres. Los talleres son para que ellos puedan en algún momento independizarse en su vida. Por ejemplo, el tema de cocina, el tema de huertos, lo que es agroecología, talleres de matemáticas, lo que es el manejo del dinero, lenguaje, baile, canto, música, arte. Son opciones en las que ellos podrían tener para algún momento, pues desenvolverse en su vida diaria. Así es. Gracias, Jennifer. Diego, tengo una pregunta para ti. Buenos días. Buenos días. Qué gusto. Gracias por permitirnos estar aquí en su casa. Gracias a ti, Diego, por acompañarnos. Diego, ¿cómo podemos hacer los padres justamente para poderlos incluir mucho más? ¿Cómo hacemos para que estos niños con síndrome de Down puedan compartir con otros niños sin problema? Porque yo creo que esto es trabajo de todos, no solamente de los padres que tienen hijos con síndrome de Down, sino que de la sociedad en general. Así es. Su pregunta es muy interesante, muy valiosa. Yo tengo un hijo con síndrome de Down, tiene 18 años. ¿Y qué podemos hacer? Es un apoyo compartido, es un apoyo de colaboración entre todos. La sociedad, el Estado, las familias, los centros educativos, las empresas. Tienen que involucrarse en esta vivencia de quienes nos dan muchísimo, nos piden poco, nos entregan toda su vida y que nos permiten incluso ser, participar como una sociedad más justa, más equitativa. Ser mejores seres humanos. Yo creo que la sensibilidad, la capacidad que ellos tienen para demostrar todo lo que pueden hacer, debería a la sociedad sensibilizar para apoyar. ¿Debemos dejarlos, por ejemplo, compartir con otros niños o estar alerta al lado de ellos acompañándolos o verlo más también como que es algo natural y dejarlos que ellos fluyan como niños? Es absolutamente natural que ellos compartan, es fabuloso que ellos participen. Ellos nos pueden aportar muchísimo, ellos nos pueden brindar muchísima calidad de vida para toda la sociedad. Nos pueden enseñar lo que es ser sensibles, nos pueden enseñar lo maravilloso que son seres humanos como los chicos con síndrome de Down. Y sí, es necesario que lo compartan, es necesario que participen en los diferentes eventos. Porque ahí están, son parte de nuestra vida. Diego, a veces los padres, no sé si es un error, pero a veces hay niños con síndrome de Down que ya cumplen 30 años más o menos y se siguen comportando como niños. ¿Los padres deben regañarlos como niños, tratarlos como niños? ¿Cómo es la forma que ellos tienen que ir cambiando o corregirlos? Bueno, el síndrome de Down es una situación con una discapacidad intelectual que va por dos líneas. La discapacidad intelectual va por su línea específica y la madurez biológica va también por su andar y vel. Entonces, claro, cuando llegan ya a una madurez, también hay cambios en su psicología, hay cambios en su madurez, hay cambios en su estructura. Y hay que tratarlos como son, como personas adultas, con una mentalidad un poquito reducida. Pero indudablemente ellos comprenden muy bien. Es decir, jóvenes de 20, 25, 30 años son muy conscientes y son muy manejables dentro de una familia o dentro de una organización o dentro de un proceso laboral de inclusión. Así que no creo que hay que tratarlos de manera diferente. Lo que sí hay que saber es conocerles cómo son, saber qué condiciones tienen, saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus formas de comportarse. A veces ese desconocimiento hace que la sociedad los tenga medio... Los límite. Exactamente. Los límite totalmente. Jennifer, hablando justamente de sus avances académicos, de sus habilidades, tú como directora de CEDICA, es importante mantenerlos activos en cuanto a sus habilidades porque ellos son muy inteligentes. Incluso a veces desarrollan muy rápido habilidades artísticas, pinturas, dibujos, mucho antes, a lo mejor que un niño que no tenga síndrome de Down. Claro que sí. Pues han habido muchísimos avances. Ellos están en constante aprendizaje todos los días. En el tema del arte, por ejemplo, pintan unos cuadros hermosos, vimos hace un ratito. Hacen unos lienzos divinos. Ellos este año se han inspirado en la naturaleza, en los animales. Y poco a poco aprenden, ¿no? Inician haciendo trazos, círculos, los colores, pero poco a poco pues adquieren, ¿no? La habilidad. Pero es importante que ellos practiquen esto constantemente desde que nacen porque a lo mejor hay padres que un poco los van excluyendo inconscientemente y los van dejando en su hogar y ni siquiera los mismos padres pueden o practican con ellos. ¿Es importantísimo ese tema de poderlos mantener activos? Claro que sí. Es muy importante desde que nacen pues que ellos tengan sus terapias, ¿no? La detección a tiempo es muy importante que tengan sus terapias, que estén siempre con un médico, con un pediatra, con sus neurólogos. Entonces, es creo que lo que mejora su calidad de vida, aunque tengan sus terapias y su constante educación, que estén todo el tiempo en movimiento, en actividad física, incluso pues para que puedan mejorarnos su calidad de vida. Diego, para finalizar, ¿qué pasa cuando en la casa, en el hogar tenemos un niño con síndrome de Down y un niño que no tiene síndrome de Down? ¿Cómo manejamos su crianza como hermano? ¿Qué tan importante es esa conexión? Es fabuloso que cuente con un hermano. El hermano va a ser el que le apoye, el que le guíe, va a ser su referente de aprendizaje. Así que es fabuloso. No hay para qué tener discriminaciones o procesos diferentes. Que vayan a la misma escuela, mucho mejor todavía. Importantísimo. Que compartan sus vivencias, que compartan sus aprendizajes. De hecho, Jennifer comparte con Joaquín toda la vida y vemos que eso es fabuloso. Nuestros hijos aprenden por, no por imitación, sino aprenden por apoyos, aprenden por, porque el otro lo hace y yo también lo quiero hacer. Porque ese es el proceso de aprendizaje también. Y es importante. Entonces, sí, para nada, para nada esa separación de que hay que trabajar por un lado. No, todo lo contrario. Las vivencias compartidas nos permiten un enriquecimiento fabuloso de nuestros hijos. Y eso no les permite a ellos tener mayor independencia, tener mayor contacto social, tener mayor relación con las personas. Que es lo que necesitamos hoy en día para estos niños. Exactamente. Diego, Jennifer, les agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy por esta labor maravillosa que hacen con los niños de síndrome de edad. ¿Hay algún teléfono, algún contacto donde ustedes quieran o puedan recibir ayuda o algunos padres que a lo mejor quieren llevar a sus hijos lo puedan llevar? Claro que sí. Pues es el 0984-88-0034. Perfecto, Jennifer. Te agradezco muchísimo, Diego. También sus redes estaban en pantalla, sus teléfonos también de contacto. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos con Marcelito que tiene más información.